Muy bien, guapa. Bueno, los estudios son muy largos, así me voy a hacer un poco de tiempo. Qué chuli. No, si ella está aquí, tú le desgueda con los estudios, pues así. Muy bien, guapa. Qué pasada. Ay, qué mona. Ay, qué mía. Ay, qué mona. Ay. apply, 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 apply. Es más pequeñito que tú Qué guapo ¿Es la primera vez? Sí Paso Es la infección de la cara A ver, no importa ¿Por qué no usabas? Sí, Liniestas Hombre, también a trabajar Ya, que no es más No, no. No, sabemos que todo hay es que en cuanto ven algo encima de ellos... Ya, un poco mucho. Además tiene una oreja paquinece, la otra entre Marina, y tú y va, pero... Es una cosa muy bien, y es que la ha desensibilizado pegándole así un poco con un plástico. La ha desensibilizado y va muy bien, muy bien, muy bien. Que ha cogido cuerpo, eh. ¿Tenéis el mismo color de pelo, Sara? ¿Qué? ¿Tenéis el mismo color de pelo? Muy buena, chico. Muy buena, chico. ¿Y a ver, Sara, qué divertida? ¿De qué, joder? Me da gusto. ¡Muy bien! ¡Muy bien!